Llegamos los escogidos a rescatar los que están perdidos ¿Por qué? Porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos Somos los que aceptamos el reto de darle vida a los que están muertos Sin poner pretextos, profetizo a los cuatro vientos, vida al valle de los huesos secos Somos guerreros del reino Bienvenidos, estos son escogidos del reino DJ Chuelo, DJ Gaby, la revelación, tranquilos pueblos que llegaron Escogidos del reino, reino, invadiendo las calles, redimiendo este mundo con fuerza y coraje Y llegué, cantando la música que motiva a mi pueblo Que le meto con calles, pero no esperé Este chavaquito siempre le ha metido, pero tranquilo tío, que este flow divino y no se ponga rico Papi, aquí está el genuino, me llaman revelación porque lo es mío Y de qué manera, llego a tu barrio como quiera, espérame mañana porque puedes ser que vea A los guerreros, me metes sin miedo, son del reino, cambiando tu conciencia y la del mundo Por el jamás El clima es Crisito, que esto no es easy, métetele en pedal hasta que rompa la bici Salgas de la Crisito y cuando sientas la brici, de todo poderosos que lo deje tu crisis Por hobby, lo canto en la azotea y lo proclamó en el lobby, que luchan,力 y me devite Si ya estamos, yo vi, susocios del mundo de Bobby, que cuando estoy de la ofensiva tiro más que como ¡Ey! Ya salimos a la calle, aquí no hay miedo sino fuerza y coraje, ya sintieron el celaje, son los guerreros del reino y del padre. Ya salimos a la calle, aquí no hay miedo sino fuerza y coraje, ya sintieron el celaje, son los guerreros del reino y del padre. Ya salimos a la calle, aquí no hay miedo sino fuerza y coraje, ya sintieron el celaje, son los guerreros del reino. Ya sintieron el celaje, son los guerreros del reino y del padre, ya salimos a la calle, aquí no hay miedo sino fuerza y coraje, ya sintieron el celaje, son los guerreros del reino y del padre. Papi, estamos claros, somos guerreros del reino, llamados por el padre celestial, este es Judy Revelation, la revelación, así que no te duerma, que no se equivoquen enemigos, seguimos a tomar lo que nos pertenece. Escogidos del reino, Ruedo, Gaby, prepárate rápido, BLESS MUSIC.